Documentos de Epstein. Pedofilia de Príncipe Andrés. El Príncipe Andrés tuvo una orgía con numerosas niñas menores de edad en la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según documentos judiciales. Hanel Oe 3 fue obligada a tener relaciones sexuales con este príncipe cuando era menor de edad en tres ubicaciones geográficas distintas. En Londres, en el apartamento de Giseline Maxwell, en Nueva York y en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en una orgía con muchas otras chicas menores de edad. Los documentos revelados hoy confirman que Jeffrey Epstein obligó a una menor de edad a mantener relaciones con el Príncipe Andrés. Otro de los documentos revelados es una transcripción de la deposición de Johanna Schoberg, donde relata su experiencia con Jeffrey Epstein y Giseline Maxwell. Describe un incidente en el que se utilizó una marioneta de Prince Andrew en una situación sexualmente sugestiva con Virginia Giuffre y ella misma. También menciona traer a otras personas para Epstein, incluida una instructora de fitness. En los documentos de Jeffrey Epstein, el Príncipe Andrés es mencionado repetidamente como participante frecuente en las fiestas del financiero.